Hey, que rollo, espero que estén bastante bien, bueno, creo que es para responder la mejor duda y para que ustedes lo vayan configurando ¿Por qué convertir tu Huawei en un iPhone? o, mejor dicho, ¿por qué aparentar mi Huawei en un iPhone? creo que es muy importante, las cualidades del iPhone es muy bueno para jugar Free Fire pero el iPhone no tiene ese DPI que tiene el Huawei o a comparación de otros dispositivos, porque el Xiaomi no llega a ese DPI que tiene el Huawei yo siempre he considerado el dispositivo Huawei uno de los mejores jugadores uno de los mejores dispositivos para jugar Free Fire porque yo siempre he jugado Free Fire en un Huawei sé lo complicado que es jugar en un dispositivo de gama baja a qué es jugar un dispositivo de gama media baja pero nunca he jugado un dispositivo gama alta que viene siendo de Huawei de hecho, hace poquito le mandé mensaje a la empresa Huawei a ver si nos gustaría patrocinar ahí con un gama alta en hacer cram pero sí lo mandé, pero no me respondieron, así que pues, ni en cuenta a ver si algún día logro comprar un teléfono y se los voy a traer para que vean cómo corre un dispositivo Huawei a su máxima expresión como podríamos decir, su máximo poder, rendimiento pero bueno gente, las cualidades que tiene un Huawei a un iPhone punto uno, la barra de navegación, esa barra de navegación te trae para más sensibilidad yo en mi comparación que tenía un iPhone 11 y ahorita tengo un iPhone XS Max la barra de navegación es para abajo, es una línea y en eso tú en el Huawei tiene tres barras abajito que viene siendo un cuadradito, un círculo y un triangulito eso los vas a eliminar en la barra de navegación que viene siendo navegación del sistema otro punto la fluidez de la pantalla en resolución de pantalla, ustedes van a entrar y lo van a poner a su máxima resolución para que les vaya mejor el iPhone tiene una pantalla muy buena con un buen como pantalla AMOLED creo que una pantalla AMOLED es lo más más fluido que te va a ir en este juego no todos los celulares tienen pantalla AMOLED de hecho, si nos vamos a tiempo atrás los celulares que salían como el S4 como los Samsung tenían una pantalla AMOLED que era muy buena así que bueno gente, eso es para responder sus dudas sobre cómo es convertir mi Huawei en un iPhone si quieres tener más fluidez borra cosas porque si tú utilizas todas tus aplicaciones en tu dispositivo obviamente lo vas a saturar Whatsapp, Facebook, Messenger te consume un montón bueno, que tengas 128 GB de memoria ese no es el problema el problema es que tú mismo lo estás alentando eso es lo que nadie se da cuenta tener esas aplicaciones tú mismo estás chingando tu teléfono perdón por los insultos gente espero no, realmente no me censuren este video la verdad es que me pondría un poco chippy porque pues le puse un poquito de empeño para que ustedes puedan entender cómo debería hacer esto si no, pues lo vuelvo a editar lo vuelvo a hacer y así así que bueno gente me despido hasta la próxima ya voy a traer las configuraciones y la segunda parte de las opciones para que ustedes puedan ponerlo hoy vamos a empezar lunes bien ya estoy a un proyecto de acabar todo y yo voy a estar bien bien metido al juego así que me despido los quiero mucho hasta la próxima